No es que eran tontos. No lo dirían, no lo dirían porque había mucho respeto antiguamente, pero... No juega a este. No juega a Joaquín. ¿Cómo va a jugar? ¿Ha jugado a otros partidos titulares? Ha jugado a otros partidos titulares, creo. Tiene que descansar, tiene 40 años. Tiene que descansar. Hostia, Juanmi, Juanmi. Contrato de reconocimiento marcado. Anda, vamos allá. El Matías Oliveira, ese sí que juega. Ese lo tengo yo. ¿Quién ha fichado? Seguro que no ha sido tú tan... ¿A quién? Nadie de nosotros ha fichado a ese de la... 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 ¿Cómo va el Saabu? A ver, es una gargadía. Esperete, esperate. Sí. Ah mira, que es. Se le doy la de las tentaciones lo que tengo que ver. Le... le he pujado yo y... Y lo he quitado porque pensaba que era... Eso vale. Eso es un mediocre ahí... Que dice que ha estos 4 o de milagros. ¿Qué? Ese se... Ese se tiene ahí que vale 600. No vale ni un millón. Seba, si le ha contado 400. Ese se tiene ahí, a ver... Die circular, y ahí está. Sí, y ahí está. Dios no te lo encuentro todos los... No, no, pero eso es el que valoriza y te la veas con él. Sí. ¿Cómo que vos? Sí, sí, hostia, lo he dicho, ¿no? Me mata, que me mata, es un normal este. Me voy a acabar el dios. Caer aquí conmigo, por dios, caer aquí. A saco, corre, corre. Un imbécil este de mierda. Muerto uno, muerto uno. Hijo de puta, ¿dónde vas tú? Es un normal. Le estás tocando los cojones, que el puto lo va a tener ahí. No me voy a dejar. No, 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 no. Qué buen decimito, eh. Cago en dios. Espérate, espérate, ven para acá, ven, ven. Espérate, espérate, te lo brote. Pónmelo, pónmelo. ¿Dónde está ese enemigo? Cabez localizado. Bueno, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Ven para por mí, anda. Estoy aquí, tío. Están aquí, están aquí, están flipados aquí. Sí, hay gente ahí. Sí, sí. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ahí. Ahí uno. Ahí otro. Ahí otro. Entra. Hostia, me la expulsa, me la expulsa. Ahí otro. Detrás tuyo, detrás tuyo, detrás tuyo, Frank. Vale. Tío, qué mierda de juego, tío. Me voy a salir ya. Ven por por... Equipo. Guapa, 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 chaval. ¡Hay otro! ¡Es otro equipo! ¡Es otro equipo! ¡Es otro equipo, tío! Me he confiado, tío. Me he confiado como un gilipollas, tío. No me esperaba dos equipos, tío. Y no se pelean entre ellos, son tontos. Para que veas como... Como lo he marcado. Si no iba a ser por mi, no matéis ni uno. Pero yo me queda muerto, tío. ¿Qué me estás contando? Como... Dos equipos. Qué mala suerte, tío. Ahora regresará a la base. ¡Tío, qué mierda! Prepárate para luchar. Es tu turno. Álvaro. Me ha cerrado. Pero es que mi gente... Es que mi gente... Es que... Un equipo aquí. Iba para allá. Iba para allá. Es que esta... Esta se ha desbloqueado ya la del pañuelo. Esa la quiero yo, Cerda. El pañuelo está muy guapo, eh. El pañuelo en la cabeza. Faraz. Se llama Faraz. Llevo toda la tarde diciendo Faraz. Faraz la napia. Si. Llevo toda la tarde diciendo Faraz. Faraz. Se acabó. Ahora, bueno. Pero él se lo tiene. Oh, buen dios. Por eso me ha matado. Con razón. Me ha matado. Oh. ¿Qué te pasó? Llevo una tarde de matar gente. Madre mía. Espera. Lo que haga falta, Cholo. Como si quiere terminar la corrida pero aquí mismo. Vamos a volver ahí. Vamos a volver ahí. No. Aquí ya no queda. Aquí no hay nadie. Tírale. Yo creo que aquí ni nadie. Yo creo que aquí ni nadie, Cholo. No vale. No vale. Eso por eso. Mira, mira. A la siguiente posición. Están ahí en el hangar. Es que por lo menos voy a pegar el arma. Tío, yo. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Claro, claro. Vamos a coger el arma. Y a sacar gente. Yo quiero un ataque. Cógelo y vámonos. Ah, mira. Que está ilicitada. Ilicitada está ahí a tomar por culo. El primero lo que hago es todo. No, no, no. Cógetela y se apoye. Llevo placas full. Llevo placas full. Vamos full de placas. Coge la bandera. Coge la bandera. Es que deberíamos de esperarnos un par de minutos. Que sea. Bueno. Buen día. Hostia, es que nada más que hay escopetinas. Ah, mira. Una mierda pincha en un palo. ¿Cuánto dura el contrato? El contrato dura dos minutos y medio. Hostia, mira. La mejor arma del juego. La nueva mejor arma del juego. ¿Me estoy diciendo en serio? ¿Me estoy diciendo en serio? Ah, eh. Ah, está en la Grau. ¿La has visto? Que ahora sale aquí. Sí, sí, sí. Eso es la hostia. Vi una acá. Vi una acá. Esperáis a cogerla, eh. No cogerla. No cogerla, tío. ¿Cuál? La bandera. Ah, me quiere decir la Grau. Bueno, ¿vamos? Vamos a juntarnos. Imaginamos que habrá que matarlos. Estarán por ahí. Claro. Están por ahí. Por... Mente, Álvaro. Reposicionando. No, no, no. No, no, no. Están aquí. Están aquí. Están aquí. Están aquí. Están aquí. Están aquí. Proto uno. Por ahí. Reposicionándome. Uno muerto. Uno muerto. Uno muerto. Eh. Uno muerto. Eres tú. Alvaro. Ponte placas, porfa. Ahí había otro, eh, ahí había otro. Sí, sí, sí. Vale, otro batido. Buena. Qué bueno. Qué hijo de puta, tío. Está atacadísimo. Está sin escudotir a la muerte. Tira de muerte. Vale, le queda un tiro. No, esa es la bandera. Está aquí. Uno, revinta. Uno menos. Pinchame. Espera, espera, espera. Es el gulag, es el gulag. No, hay otro aquí. Abatido. Venga, pero tiene que ir a alguien más, eh. Me ha dejado un fizzle. Enemigo descendiendo. Aquí cae conmigo. Chicos. Vale, para. Ahí está el pere, me cago en Dios. Está de temo en siete baja. Os lo estoy diciendo. Os lo estoy diciendo. Llevo una tarde es terrible. Claro, si llevo una tarde que... Escucha. No, tranquilo. Pincho yo que tú no puedes pere. Eh, eh. Y que no me he puesto ni una placa. Ni una ni una. Ni una ni una. Son muertos, tío. Vamos a pegar los 30 segundos. Sí, 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 sí. Vamos a aprovechar. Además nos va a caer el armamento ya en breve. Y nos vamos a por el flan y a por todo. Cuidado. Cuidado con el hijoputa ese. Llevo una tarde... Lo estoy diciendo. Que te hackeado. Te he contado para rica coge el revocido en un momento. Me cago, tío. Claro. Mira, mira, vamos a pegar. Una solo. Pero si vamos... Espérate, yo voy a coger la bandera primero. Sí, sí, sí. Está ya, está ya. Vamos a pegarla ya. No, güey, tío. Quitarse. No, ya está, ya está, ya está. Llevo, no sé. Objetivo principal cumplido. Voy a comprarme placa que sea... Vamos a volver, Fran. ¿Dónde está la tienda? Márcame, Fran. Hostia. En serio han puesto... En serio han puesto... Con... 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 Toma. Habían un montón por ahí por el floro. Toma. Necesito que vengáis para sacar otro armamento, eh. Eh. ¿Esos cristales? Yo. Vale, vale. Objetivo de recompensa marcarco blindaje. Mátalo. Venid un momento, porfa. Sacar otro armamento. Hostia. Quita otra reanimación. Me ha tocado. ¿Ves? 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 Cogete el armamento. Vamos a coger otro. Venga, Álvaro. Ir viniendo para la tienda. No le he visto dónde están. Toma, te las tiro aquí en tu culo. Ir viniendo para la... Para la tienda, porfa. Que... Que... Que hemos tirado un de eso. No quiero que nos venga a dar por culo. Que da poca partida, eh. Un equipo enemigo se está buscando. Estad alerta. ¿Ves pasta? Sí, sí. Darme. Darme dinero. Saca el fran. Lo he sacado. Lo he sacado ya. Vamos. Va. Entrega de armamento en camino. Yo he comprado una de estos, tío. Una caja de balas. Vale. Lluvia full. Si había... Había balas por todos lados. Hasta luego. Hasta luego. Con pago a V. Esperarse. Esperarse. Nos subimos arriba. Nos subimos un poco arriba. Sí, sí. Sí, sí, sí. Que no nos venga aquí de cara. Ya me disparan. Buah, ahí me han inventado vivo, tío. ¿Quién? Pues a ver, sí. Están arriba en el bunker, en el naranja. Me muevo aquí. Vale, vale, vale. Bueno. Eso es bueno saberlo. Me están disparando. La puta virgen, chaval. No, ¿de dónde? ¿De dónde, tío? De monte de aquí. De naranja, de naranja. ¡Eh! Otro, otro. De otro lado. De otro lado. De otro lado. De naranja, de naranja. Joder. Sacarme, porfa. La moto, la moto, la moto, la moto. Guau, ataque, ataque. De mi tiro en ataque, tío. Se disparan, se disparan con aquel. Guau, va al lado, el puto ataque. Fran pincha. Pudo, tío. Aquel de naranja que nos está jodiendo. Sí, nos está jodiendo bien, eh. ¿Estás naranja? Sí. Pero el monte está... Vení, vení. Esto... Ven... Que también es 7-8, tío. ¿7-8? Vente, no te vayas. No te vayas para allá. Vente para atrás tú. No, estoy rodeado. Que no llevas placas. Que no llevas placas. Es que estoy aquí un tío. Vale, lo tienes ahí uno. Vente, no te vayas para allá. Tengo... UAV enemigo encima. Si lo veo lo reviento. Eh... ¿Dónde estás, tío? No veo a nadie, tío. No puede ser, tío. No puede ser esto ya, tío. No puede ser. No puede ser. Si lo he reventado, hostia, eh. Me cago en Dios. Objetivo perdido. ¡Aquí conmigo, conmigo! ¡Oh! ¡El otro! Tengo que meter placas Vale, y yo, y yo No puede ser esto ya, tío, no juego mal Juego de mierda, eh El de arriba, ¿eh? Queda el de arriba, eh Vale, nos salta uno por aquí, eh Cuidado, cuidado, que están por detrás ¿Está aquí? Vale, y los de atrás, ¿qué? Escuchad, me he cargado a tres Creo, eh, cuatro No, a tres para ser exacto, papá, dice Pero... Yo creo que allí queda gente, eh Sí, no eran del mismo equipo, eh No, no, no Es que a mí me han venido los que has puesto tú Vale, vamos, vamos, vamos a la tienda Vamos, vamos a la tienda Vamos, vamos a la tienda a sacar, Frank Tomar el dinero, lo dejo aquí Tomar, tomar, tomar Hay blanca, hay el dos Nada, nada Sacarlo, sacarlo, porfa Que se coja cosas Lo saco, lo saco, lo saco Claro, que se coja cosas cuanto antes Si lo que tenemos que ir cogiendo posición Vamos a ir subiendo para arriba Vamos a ir subiendo para arriba, claro Que cojan sus cosas ¿Qué hace esta mierda que no sube? Esto que mierda has pasado, hostias ¿Por qué no puedo subir? Está acercando, trasladando zona segura Aguachiles Hay mucha munición, eh 2.2 Vale, está Vale, está Vale, está Vale, está Un segundo No va a venir, no va a venir Bueno, va a venir Estoy cubriendo, eh ¿Dónde? Marca Que ha quedado, que ha quedado Ostras, pero que ha quedado, eh Buah, que pena Vale, pero ese venía para acá No va No va A ver si lo veo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No lo he visto Vamos todos juntos Me ha visto caer por allí, eh Si, si, si Ha caído por allí, delante por el avión Pero, cuidado, eh Que estamos en muy mala zona Y por arriba nos pueden romper el culo Vale, vamos a colocarnos por ahí Yo creo que ha caído por donde la tienda Pero por bajo no, es que Sinceramente esta zona no me gusta Vamos para arriba No sé yo Si lleváramos tarjeta Mira donde hay un búnker aquí Y está activado Yo no Qué pena Aquí es que hay tantos sitios Tengo que comprar una caja Es coger las balas Toma la placa Toma la placa A mí me queda una sola Toma, toma Vale, coge Cogete esa parte Esto ahí abajo Lo primero Es que aquí No tenemos troncas Para mirarlo todo ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos en algún lado? Como mínimo En la estatua esa Tiene que estar ahí Tiene que estar ahí Claro, si está el búnker Mira, mira, mira Hijo de puta que era Localizado ¿Comisaría qué? Por detrás viene gente Claro Hay que hacer algo Tío, nos van a pillar por las espaldas Vamos 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 de aquí A comisaría podemos entrar Creo que no hay nadie Vamos a comisaría Vamos Mira, en la tienda En la tienda Allí, allí delante Allí delante Sí, sí, lo he visto Lo he visto Pero vamos Vamos a esperarlo A ver si No hay un paquete ahí ¿Eh? Claro, claro, claro Pero es que si no Es lo que dice el Pérez Nos vienen de todos lados Y no tenemos que De todos lados Si ya estaba viendo gente Disparándose de donde Veníamos nosotros Si, hay una bandera ahí Al lado Nada, nada Aquí nos podemos ver Venís siguiendo de la tienda Sí, va a salir ya El siguiente círculo Creo que se me está rompiendo Yotis, ¿sabes? De izquierda Me revientan vivo Sí, sí, lo veo Ah, sí, sí Marcos Marcos Esa es la que la amenaza, ¿eh? En la ventana también hay Cuidado Usted, quitarse de ahí No puedo salir Quitarse de ahí Quitarse de ahí Un reviento Escuchadme Vamos a hacerlo bien A ver dónde es tierra, tío A ver si tú le damos fuerte Está en la casa amarilla, dice El gas está en camino Marcando nueva zona segura Están por fuera y todo Me muevo Eso queda fuera, ¿sabes? Ir mirando por todas No sacarse en un sitio Que tengamos control a la gente Que no me fío Matido Bueno Bueno Yo me cago en yo Tío, pero yo no se pedía en una Y si me muevo Voy a las casas de al lado, tío Que no nos tengan tan putamente localizado Bajan, bajan Bajan por el monte Bajan por el monte Si, 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 lo veo Por aquí Por ahí Por la marca ¿Un gulareño les cae? Un V, enemigo encima Enemigo marcado Se ha puesto la espalda con el escudo, tío Mira, se estaba acercando Esto es que le quitan el cuello ahí ¿Dónde está? Que no lo veo, tío Ya, lo he perdido Ya, no, yo ya lo he perdido ¿El que bajaba del monte? Mira, 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 mira Aquí, ahí, aquí, ahí Me pongo en marcha Yo estoy muy lejos ¿Lila? Yo estoy muy lejos No, en Lila no Que lo he visto en el mapa Pero no Mira, acá, acá, acá Ha caído otro gulareño Vamos a tener que subir ahora Si, el que ha caído ¿Lo habéis matado? Escucha No Es que aquí abajo Donde estamos Aquí no hay tiendas, eh O sea, allí a la derecha ¿Estás controlando los de naranja, Álvaro? Mira, 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 mira El de naranja Pero no veo nadie salir Me van a ganar en la posición, eh Claro, tenemos que subir Vamos por izquierda Vamos por izquierda ¿Por izquierda o por derecha? Yo iré por izquierda, tío Yo iré por izquierda Controlando los que van subiendo Sí, sí, sí He batido uno, he batido uno Yo subiría por izquierda Y iría controlando los que van subiendo Y rodeando Por ahí Pero ahí estaban cayendo gulareños, eh Tener cuidado Me da igual lo culatayo A ver si me preocupan aquello No, pero quiero decir Sí, hay equipo Pero hay que comprobarlo Sí, sí, estos tienen que subir Los otros Mira, mira, mira Aquí, aquí, aquí Se pelean Marcar Ahí han matado a alguien De por la derecha, eh De por la derecha Vale, un abatido Con el car ¿De dónde, tío? De naranja Un abatido, eh Yo no digo placas, tío Yo tampoco Eh, eh, eh Espera, espera, espera Espera un momento Yo creo que está arriba, eh No, escuchadme Ellos están cubiertos Ya, ya Pero tienen que salir Vamos para atrás Vamos para arriba Vamos a ir subiendo un poquito Que no nos gane la posición Los de arriba Que no hayamos placas, eh Yo no digo placas Ninguna Ni una Están creando el dueño En la tienda de la izquierda En la estatua Me están reventando Me están reventando Eh, gente, gente, gente ¿Dónde? Por aquí Por abajo A mí me están reventando Por una ranja Quiero marchar Uno abatido Otro abatido Queda uno Reventarlo por tío En el árbol Ahí está, matido Aquí Me carga otro, eh Me carga otro aquí Cuidado por detrás, eh Escuchadme Venís corriendo Que me carga uno aquí Eh, están aquí Pero aquí sigue uno Pero aquí sigue uno Por Lila Por Lila sigue uno ¿Lo veis? Sí, sí, sí Está con el pere Con el pere Sí, sí, sí Arriba Está arriba ¿Dónde marca en rojo? Cogerse placas, tío Me he ido las placas, tío ¿De dónde? Yo también necesito placas Voy a coger mochila Todavía quedan 24 enemigos Mátalos a todos Y déjalo por alguna placa, tío Sí, llevo ocho Ahora te doy Vale, ya Coge la mochila Mira, aquí también hay máscara Ahí, máscara ¿Alguien necesita una máscara? ¿Hemos cogido dos veces al momento, no? Sí Yo creo que sí Sí, sí Cuidado de arriba, eh Que nos están esperando Por derecha, por derecha Por derecha Nos están esperando, eh Yo por Lila subí uno para arriba, eh Vale, vale Si hay uno solo Lo dejamos Si hay el equipo en apuro Si está el equipo Aquí, aquí, aquí Aquí Cuenta un poco Tengo caja de armamento Si os faltan balas En algún momento, eh Cuidado por derecha, eh Ahí está arriba Detrás del autobús Sí, sí Si llegamos los cuatro Detrás del autobús Lo veo Lo veo Tocado Vale, está dentro, está dentro O sea, dentro Tocado, otro Cuidado, tírale algo Le he roto la de escudo a uno Aguanta un poco, Álvaro No, no, no Es imposible aguantar Por bajo, bienvenido Claro ¿Cómo por bajo? Por donde hemos subido Estaba el tío El tío El tío Acostado en las piedras No, quedamos Lo que te digo Que yo Si no muero Si no muero Y ahora Pues míralo Acostado, tío Estaba acostado en las piedras Tío Ay, ay, ay Hay resto Hay resto Está por ahí Por ahí Arriba hay otro No, el sí Pero Al lado están No, tío Al lado están Está dentro del autobús, tío No, no Uno, no Pero aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Cuidado, cuidado Cuidado Me está tirando el tío Cuidado 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 Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá El... Vente pa' acá, Fran 5-10 Por tu equipo Equipo, equipo Para levantarme Levantarme que llevo placa Escuchadme Quedan cuatro Quedan 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 No Quedan Ocho personas Cuatro equipos O sea Puede que seamos el equipo más grande Van a hacer placa y aguantar un poco Van a estar en el monte Vamos a utilizar el autobús nosotros Vamos a utilizar el autobús Pase por las placas Pase por las placas La llevo La llevo La llevo Se pelean por bajo Déjalo Déjalo Entra Vamos a la zona segura Ahora Está aquí Cuidado, Pérez Cuidado no se hagan muy al pecho cubierto Ya, ya, ya Estoy preparando un explosivo Pero no, no, no Ah, no Ese no, ese no Lanzando granada aturdidora No ha aturdido a nadie Hay alguien bajo, eh Está muy al cubierto, eh Sube Sube, claro Uno menos Eh, enfrente, enfrente, enfrente Vale, equipo Queda un tío, eh Queda un tío Queda un tío solo Tío, me saco la ticha aquí con todo No, no, no No, no, no No, no, no Estas 10 bajas no me han hecho Fala El gas está en camino Marcando nueva zona segura Esperadlo, eh Esperadlo No, no cometáis errores Dejadme matar al último perro, eh Lanzando granada aturdidora Pero este, si Se lo pica, tírales Venga, este lo deja aquí a huevo Tírales Y tú que me mataba atrás Ahí está Lo veo, lo veo, lo veo Marcarlo, marcarlo Marcarlo Mira, te lo marco Te lo marco aquí Y no me lo llevo Me pones armador Y no me lo llevo ¿Qué hacemos ahora? No se baja No se baja Por fin puedo subir una partida en condiciones Y encima lo digo Escucha, encima lo digo Y encima lo digo Eh, qué buena, tío Ha sido una buena sacada Álvaro, otra vez te ha ido para arriba solo, cabrón Yo tengo que morir Te vas solo Si lo hubieras subido los tres No le da tiempo a rematarte Porque le disparamos Yo estaba cortando la piedra, tío No esperaría No esperaría Matarnos a los tres Ahí Es una roca Me hicimos subir subiendo para arriba sin parar Empieza a adelgar Fíjate, cero bajas, tío Qué asco Eso, pero la victoria está ahí, copón Eh, y el daño Y el daño que...